Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, yo creo que puede ser oportuno recordar un poco lo que tenemos en el Nuevo Testamento de los Escritos de San Pablo, puesto que Él está siendo nuestra guía en estas reflexiones sobre la fe en nosotros los sacerdotes. ¿Cómo agrupar los Escritos de San Pablo? Bueno, seguramente quienes son docentes aquí en el seminario, y en especial, por supuesto, los profesores de Biblia, van a encontrar demasiado simples las consideraciones siguientes. Por favor, los profesores tengan un poco de paciencia, porque a todos nos sirve ubicarnos un poco más en el conjunto de los Escritos de Pablo. Lo que tenemos, en primer lugar, son los dos escritos a la comunidad de Tesalónica. Muchos estudiosos creen que esos fueron los primeros que escribió el apóstol. La primera carta a los tesalonicenses tiene todo el entusiasmo de esa primera generación de cristianos que presentían muy próximo el retorno del Señor. Pero luego la segunda carta viene a ser mucho más moderada, queriendo disipar algunas exageraciones y fanatismos que ya se daban en ese momento. Porque ya había gente que decía, Si todo se va a acabar, entonces, ni siquiera vale la pena trabajar por un mañana. En la segunda carta a los tesalonicenses, es donde está esa famosa expresión, el que no trabaja, que entonces tampoco coma. Bueno, después podemos considerar, así, siguiendo un orden más o menos cronológico, podemos considerar las dos cartas a los corintios. Pero resulta que, según el parecer de muchos estudiosos, esas, las que nosotros llamamos primera corintios y segunda corintios, son partes de un conjunto de correspondencia que es mucho más amplio. Por ejemplo, si ustedes miran el comentario de la Biblia de Jerusalén, se habla de, probablemente, un total de cuatro cartas que Pablo escribió a esta comunidad. De esas cuatro cartas, quedaron suficientes fragmentos y textos coherentes para lo que nosotros llamamos la primera y la segunda corintios. Hay muchas cosas interesantes en esas dos cartas. Recordemos que Pablo llega a Corinto, después de su fracaso apostólico, y no me da miedo utilizar esa palabra, de su fracaso en la ciudad de Atenas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, cuenta el magnífico discurso que Pablo echa en Atenas. Ese discurso que ha sido considerado desde siempre un modelo de oratoria. Es el discurso que empieza más o menos con estas palabras, Atenienses, veo que sois casi nimios en lo que toca a religión, pues recorriendo vuestras calles he encontrado un monumento al Dios desconocido. Pues bien, a ese que veneráis sin conocer, os lo vengo a anunciar. Así es como empieza el apóstol Pablo su discurso en Atenas. Pero esa pieza oratoria y literaria tan elegante, parece que tuvo muy poca efectividad en términos de conversiones, en términos de evangelización no fue como tan eficaz. Cuando ya Pablo vino a hablar que Jesús va a ser, o que ha sido nombrado juez de vivos y muertos, y que Jesús es resucitado, va resucitado entre los muertos, entonces ya la gente le dio fue risa, entonces dijeron, no, ya eso te vamos a oír en otra oportunidad, y muy poco se convirtieron, apenas un hombre llamado Dionisio, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Ese nombre de Dionisio es curioso, porque luego en la Edad Media aparecieron unos escritos, los escritos que hoy llamamos del pseudo Dionisio, pero él por supuesto no firmaba pseudo, sino firmaba Dionisio. Entonces, esos escritos, entre los cuales se encuentra sobre la jerarquía celestial, y la muy famosa obra sobre los nombres de Dios, de Divinis, Nominibus, esos dos escritos tuvieron un peso grandísimo en la Edad Media, especialmente en autores como Santo Tomás de Aquino, y la razón es que Santo Tomás creía firmemente que este Dionisio, que nosotros hoy llamamos el falso Dionisio, el pseudo Dionisio, era el mismo Dionisio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Entonces, hubo en la Edad Media la teoría de que ese Dionisio, ese discípulo escondido, ese discípulo, llamémoslo así, tan discreto de San Pablo, era una puerta al mundo místico, al mundo espiritual del apóstol, y por eso esos escritos se valoraron muchísimo. Obviamente, cuando ya se descubre que este Dionisio, aunque tuviera ese nombre, era más bien un escritor de tendencia neoplatónica, y que había vivido hacia el siglo IV, probablemente, entonces ya pues la importancia de ese pseudo Dionisio decreció muchísimo. Bueno, Pablo pasó por ese fracaso en Atenas, y cuando llegó a Corinto, llegó con un anuncio nuevo del Evangelio. Pablo llegó a Corinto con una gran humildad. Él mismo dice, mi aspecto era repugnante. Su aspecto físico era repugnante porque tenía alguna enfermedad que no sabemos qué era, probablemente una variedad de viruela o cosa parecida que implica ciertas erupciones en la piel. Y Pablo llega también con la humildad del que se ha decepcionado de toda esa retórica. Ese elemento es importante porque el texto que nos va a iluminar en esta reflexión es Romanos 10.17, que es el que dice que la fe viene de la predicación, y la parte de la predicación nos interesa mucho. Entonces, Pablo en Corinto tiene que empezar una comunidad como desde cero. Yo digo que el ejemplo de Pablo es un ejemplo interesantísimo. Digamos, cuando un sacerdote lo envían a una de estas comunidades, a una de estas misiones donde se va a abrir parroquia, y toca empezar como desde cero. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito, pero es muy duro también y lleno de incertidumbres. A mí me tocó un poquito de eso cuando mi comunidad llegó a Villavicencio, porque yo pertenecí a la primera comunidad de dominicos que llegaba a esa diócesis. Era diócesis en esa época, después le hicieron arquidiócesis. Pero lo nuestro es muy pequeño, lo nuestro no se compara con lo que le tocó a Pablo. Pablo llega a Corinto y tiene que hacer prácticamente la comunidad como desde cero. Y esa labor, ese parto tan doloroso, pues tiene todo tipo de sufrimientos, porque es el caso típico de una comunidad hecha desde convertidos del paganismo. Entonces, las cartas a los corintios son doctrinalmente muy ricas y pastoralmente muy profundas, porque tienen que abordar un elenco de temas que son los temas que se presentaban en ese momento cuando se quería hacer una comunidad a partir de paganos. Por ejemplo, el libertinaje, la fascinación por los carismas y por los milagros, la preocupación, el miedo casi supersticioso a lo inmolado a los ídolos, el querer ser muy importantes y sobresalir, pero sin amor, sin amor de unos para con otros. Luego, las incertidumbres sobre la resurrección, que es un tema que al paganismo no le entra por ninguna parte. Entonces, estas dos cartas a los corintios, lo que he mencionado son temas de la primera corintios, y luego la segunda, que tiene toda esa importancia autobiográfica, porque es la que nos presenta lo que sufre un apóstol. Cuando usted está en crisis, padre, le recomiendo segunda corintios. Claro que hay muchos tipos de crisis. Hay crisis que uno se las busca, como dicen, por Bobo, se la buscó por Bobo. Pero hay crisis que son parte del sufrimiento, de tratar de hacer las cosas bien, y ver que no hay la respuesta que uno quisiera, y ver que uno como que se agota. En este caso sirve mucho segunda corintios, todo ese retrato que hace Pablo de lo que es un apóstol, porque él se ve obligado a defenderse ante los corintios. ¿Por qué tiene que defenderse? Lo vamos a ver en un momento. Entonces, segunda corintios es muy útil para tener ese rostro del apóstol, es muy útil también para ver la idea de solidaridad, lo que hoy llamamos comunicación cristiana de bienes, que es el término que se utiliza en nuestra conferencia episcopal hace mucho tiempo. La comunicación cristiana de bienes, todas las reflexiones que Pablo tiene sobre la colecta. Bueno, esas dos cartas son claves. Pero cuando Pablo empieza a hablar de lo que sufre un apóstol, ¿por qué dice eso? Él mismo dice, ustedes me obligan, él se siente obligado a defender su ministerio. ¿Qué era lo que pasaba? Que así como él se movía de una a otra parte, y así como iba de una comunidad a otra, así también, así también, había otros predicadores. Y en segunda corintios, Pablo hace sorna de esos a los que llama los superapóstoles. ¿Y quiénes eran los superapóstoles? Eran convertidos al cristianismo, pero medio convertidos. Eran principalmente judíos, a los que se les había despertado un interés proselitista muy grande, y que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, donde quedó Santiago el Menor, el apóstol Santiago el Menor. Recordar, por favor, que Santiago el Mayor fue decapitado prácticamente a los comienzos de la predicación. Entonces, el que quedó fue el otro Santiago, Santiago el Menor. Santiago el Menor es el que queda como cabeza de la iglesia allá en Jerusalén. Y ahí quedan entonces también una serie de cristianos, que por supuesto en su mayoría son de origen judío. Usted recuerda que Jesús, en una disputa con los fariseos, les dice, hay de vosotros fariseos, que recorréis mar y tierra por buscar un prosélito, y después lo volvéis peor que vosotros. Es decir, los fariseos, eso consta ya por ese texto del Evangelio, tenían tendencia proselitista, incluso más allá de las fronteras visibles de Israel. Eso es un dato muy interesante, porque ni los celotas, ni los esenios, ni los saduceos, ni los escribas mismos, tenían esa tendencia. Pero los fariseos sí tenían tendencia misionera. Entonces, como los que quedaron en la iglesia de Jerusalén, ahí junto a Santiago el Menor, eran en su mayoría judíos, y varios de ellos de tendencia farisea, tenían también ese espíritu misionero. No olvidar tampoco, que San Pablo venía de familia de fariseos, y él había sido fariseo toda la vida. O sea que la lógica misionera era algo que él ya tenía desde joven, porque eso estaba en los fariseos de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa con los superapóstoles? Que iba Pablo predicando la fe en Cristo, la realización de las promesas en Cristo, el Mesías, no sé qué, y alcanzó a durar, dicen hechos de los apóstoles, dos años, alcanzó a durar en Corinto, y en esa región de Grecia, que se llama la región de Acaya. Alcanzó a durar dos años ahí. Y nada más salir Pablo, llegaban los otros, llegaban los otros. Los otros son los que Pablo llama los superapóstoles, y los superapóstoles, que no eran superamigos, sino superenemigos. Llegaban allá, ¿y llegaban a qué? A decirle a la gente, qué bueno que ustedes ya han encontrado al Mesías judío, pero ustedes no están viviendo la ley judía. Espere, que ustedes se tienen que circuncidar. Eso es lo que Pablo llama los judaizantes. Esos son los judaizantes. Donde más hicieron daño los judaizantes, es decir, otros predicadores itinerantes, culturalmente fariseos, pero supuestamente convertidos al cristianismo, donde más hicieron daño a los judaizantes, fue en la comunidad de Galacia. Galacia, una región allá, al norte, de la actual Turquía. Entonces, estos superapóstoles allá en Galacia, mejor dicho, volvieron cisco, dicen por ahí, ¿no? Volvieron cisco esa comunidad, porque la gente de Galacia, que había recibido el Evangelio de Pablo, y que había recibido el Evangelio de Cristo, finalmente, pues empezaron a considerar que lo que tenían que hacer, era empezar a aprender la ley de Moisés, y a practicar la ley de Moisés. Cuando Pablo se entera de esa situación, realmente monta en cólera, y de todos los escritos de Pablo, el más iracundo es la Carta a los Gálatas. Usted mire todas las otras trece cartas de Pablo, y se da cuenta que él siempre empieza, por lo menos empieza, con un tono cariñoso, con la comunidad con la que es más cariñoso es con los filipenses, definitivamente, pero tiene un tono muy cariñoso con la mayor parte de las comunidades. A los Gálatas es un par de saludos que les da y de ahí en adelante es vaciada, regaño, es una cosa muy seria. ¡Oh, insensatos Gálatas! Ahí es donde Pablo se explaya. Y es muy comprensible su disgusto, porque él se da cuenta que su obra, la obra que Dios está haciendo a través de él, se está perdiendo, porque la gente está poniendo su confianza en la ley, en la ley de Moisés, están poniendo su confianza esa en la ley, y qué pasó con todo lo que se les mostró, Gálatas, qué pasó con ustedes. Entonces, por eso, en la carta a los Gálatas, Pablo insiste tan claramente en las palabras que hemos visto desde el principio, las palabras ley y gracia. luego, Pablo, ya más sosegado, ya se le pasó un poco como esa, esa ira, esa ira santa. Entonces, Pablo prepara su viaje, una vez más prepara viaje para ir a Roma. Ya en Roma había comunidad cristiana. Esos los especialistas discuten sobre quién dio origen a la comunidad cristiana en Roma. Hay varias teorías, que si fue Juan Marcos, que es el mismo evangelista, que si fue, tuvo un origen más humilde con algunos de esos viajeros judíos convertidos. El hecho es que ya había una comunidad relativamente estable en Roma. Entonces, Pablo les escribe una carta, él se da cuenta que esa comunidad tiene una importancia muy grande por su ubicación y por otros factores y les escribe una carta muy larga, la más larga de todas. Es la que nosotros llamamos, por supuesto, la carta a los romanos. Y en esa carta a los romanos lo que viene a decirles Pablo es, mire, este es el evangelio que yo predico, démonos cuenta, entendámonos, vea que estamos en la misma fe, vea que estamos en la misma página, estamos creyendo lo mismo. Entonces, la carta a los romanos es un documento absolutamente único, único porque es el lugar donde este apóstol expone de un modo más extenso su pensamiento, podríamos decir su teología, lo que él cree. Pero según los especialistas, acuérdense que yo no soy especialista, según los especialistas en estos temas bíblicos, la carta a los romanos se escribió inmediatamente después de la carta a los gálatas. Entonces, la carta a los romanos, aunque es una gran síntesis teológica de Pablo, no es todo San Pablo y este es uno de los errores que comete Lutero. Lutero toma la carta a los romanos como si fuera el verdadero San Pablo y luego quiere juzgar los demás escritos del Nuevo Testamento a partir de la carta a los romanos. Por ejemplo, cuando Lutero hizo su traducción de la Biblia al alemán, dudó mucho si había que incluir el libro del Apocalipsis. Él no le veía mucho sentido al Apocalipsis y escribió unas palabras de mucho desprecio hacia el Apocalipsis y también hacia la Carta de Santiago. Se me van a olvidar las palabras textuales, pero lo que dice Pablo sobre la Carta de Santiago la que habla de que la fe sin obras está muerta y esa frase le sonaba horrible a Lutero porque Lutero sólo conocía el estribillo de romanos y romanos y romanos, ¿no? Entonces, en su breve comentario y despectivo comentario sobre la Carta de Santiago Lutero dice que ese es un documento que difícilmente puede clasificarse dentro del Nuevo Testamento una cosa así. Como todos los herejes Lutero ahí se da uno cuenta que está haciendo un canon dentro del canon que eso fíjense que también lo hizo la Teología de la Liberación. Cuando yo estaba estudiando mis primeros conocimientos de filosofía de teología para recibir la ordenación estaba muy en boga todo lo de la Teología de la Liberación y entonces a mí me llamaba la atención yo asistía a todo eso claro, a uno le tocaba en parte le tocaba y en parte uno quería yo asistía a todo eso de la Teología de la Liberación eso era una cosa muy simpática porque ellos tenían sus autores favoritos entonces por ejemplo si usted quiere hablar de justicia ¿a quién escogen el Antiguo Testamento? ¿a quién será? Más que Oseas Amós eso sí buscar a Amós y dele duro a esos ricos que venden hasta el salvado del trigo dice el otro y dele duro a los ricos y que Dios es el Dios de los pobres pero resulta que un día curioseando yo era estudiante de filosofía curioseando por la Biblia mis ojos se posaron en la primera carta de Pedro y la primera carta de Pedro dice esclavos sed dóciles a vuestros amos no solamente a los que son de buen carácter sino también a los que son de mal carácter y yo decía y los de la Teología de la Liberación ¿por qué nunca nos leen esto? entonces eso es lo que se llama canon dentro del canon ¿no? cuando uno tiene una idea y la quiere sacar adelante como sea entonces uno busca los textos bíblicos que le convienen a uno ahí donde Jesús aparece así como medio altanero ¿no? así como como que vengas y aquí le doy ¿no? cuando donde Jesús aparece así como altanero esos textos no sirven para decir que Jesús fue un revolucionario bueno ¿y qué hacemos con tantos otros textos donde Jesús aparece más bien como un místico como un poeta como un pastor bondadoso pastor ese no le sirve a mi teología entonces Lutero para que no nos desviemos del tema Lutero hizo su canon dentro del canon y Lutero quiso leer toda la Biblia a partir de la carta a los romanos error que han repetido muchos otros tomar un texto y volverlo única norma no señor así no es así no es un buen teólogo toma los textos que le gustan y que entre comillas le sirven y toma también los textos que no le gustan y que no le sirven entonces hay una cantidad de textos que no van con el Jesús revolucionario y uno tiene que aprender que el Jesús que salva es el Jesús completo no el Jesús que le gusta a mis ideas revolucionarias o que le gusta a mis ideas poéticas o a mis ideas litúrgicas místicas contemplativas yo tengo como deber santísimo buscar a Cristo a todo Cristo al Cristo entero yo no puedo sacar el pedazo de Cristo que a mi me sirve ni puedo sacar el pedazo de Biblia que a mi me sirve entonces hay que entender que la carta a los romanos es la primera gran síntesis pero no es la única luego vienen unas cartas que se llaman de la cautividad entre las cuales hay que contar Efesios y Colosenses por ejemplo que representan otro estadio en el camino ministerial apostólico y teológico de San Pablo son otra ese es otro momento entonces que tiene por ejemplo que tiene Efesios o que tiene Colosenses que no tenga romanos la resonancia cósmica de la redención eso no lo había meditado Pablo cuando escribió romanos en romanos él todavía estaba obsesionado con dejar bien perfilado el corazón de lo que es la fe cristiana romanos viene a ser como una extensión del mal genio de la rabia que le dio a ese pobre hombre con lo de gálatas romanos es una extensión en buena parte es una es una prolongación de gálatas Efesios y Colosenses son otra cosa Efesios y Colosenses son el misterio de Cristo en el misterio de la iglesia la teología la eclesiología de Pablo en Efesios es una es una hermosura como se forma la iglesia a partir del antiguo pueblo y de la gentilidad ahí es donde aparecen esas palabras tan hermosas del apóstol Dios en Cristo o por Cristo ha derribado el muro de odio que separaba a judíos y gentiles es un estadio superior en la reflexión de Pablo Pablo en Efesios y en Colosenses toma el misterio de Cristo pero lo contempla en el conjunto de la vida de la iglesia e incluso en el conjunto del universo entero eso es Efesios y Colosenses luego vamos a encontrar la carta a los filipenses que es entrañable para conocer el corazón de este apóstol Filipos al norte de Macedonia fue la primera comunidad que este hombre evangelizó está ya en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y él llegó allá por una revelación pasa a Macedonia y ayúdanos le suplicaba a un hombre que se le apareció en un sueño pasa a Macedonia y ayúdanos y movido por esa inspiración y sobre todo por la caridad de Cristo Pablo dio el paso y esa fue la primera ciudad de Europa que le evangelizó Filipos y en Filipos lo quisieron mucho y Filipos fue la única comunidad que quiso asegurarle que quiso asegurarle una cuenta un dinerito que tuviera unos fondos fijos los filipenses amaron mucho a Pablo y Pablo los amó mucho entonces ese documento es muy bueno como para conocer esa parte llamemos la humana de Pablo y las palabras que él les dice a los filipenses no se las dice a otra comunidad finalmente pues tenemos las cartas pastorales que son muy importantes cierto tenemos las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito muchos de esos documentos son disputados que tanto escribió Pablo que tanto dictó Pablo que tanto es interpretación sobre Pablo en general lo que yo he encontrado que los especialistas sigan ahondando pero lo que yo he encontrado es que hoy por hoy la sustancia de esas 14 cartas o de esos 14 documentos como venidos de Pablo del corazón y de su predicación parece muy cierta parece muy fundada bueno hermanos eso para ubicarnos en cuál es la propuesta de Pablo y cómo él va desarrollando su ministerio con ese marco miremos ahora un punto ese punto es el punto de Romanos 11 17 Romanos 10 Romanos 10 17 que es donde se encuentra la famosa frase que ya hemos mencionado esa frase dice la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo el problema que tenemos con esta traducción que es de la Biblia de Jerusalén primera edición es que si no me falla la memoria cuando dice la predicación por la palabra de Cristo ese por es traducción de la preposición griega diá diá y entonces ese diá se puede traducir como por pero también puede significar también puede significar en este contexto a qué se refiere la predicación por eso hay otras Biblias que traducen más o menos de esta manera la fe viene de la predicación y la predicación consiste en hablar de Cristo parece que ese es como el mensaje que se quiere decir ahí la predicación consiste en la palabra de Cristo es decir lo que hay en la predicación lo que se saca a través de la predicación es la palabra de Cristo o el mensaje sobre Cristo bueno ahí hay dos partes que son las que vamos ahorita a comentar primera parte la fe viene de la predicación alguno de ustedes queridos hermanos se acercaba después de una de estas reflexiones y preguntaba todo está en la experiencia de fe todo está en la experiencia de Dios pero eso como puede llegar la respuesta que nos da Pablo es a través de la predicación pero hay que entender que la predicación la predicación tiene múltiples vertientes y tiene una gran riqueza hoy en la iglesia por ejemplo cuando el camino neocatecumenal va a una parroquia y dice vamos a ofrecer unas catequesis esas catequesis que son predicación es presentar la sustancia del mensaje cristiano que no es tan difícil de resumir ya lo hemos hecho aquí hay un creador un único creador y todo de sus manos salió bien y bueno el pecado destruye la armonía de la creación y destruye y consume al ser humano por dentro hay esperanza para el pecador si se arrepiente y si se abre a la oferta de amor que papá Dios le da en Cristo y cuarto el que se abre a ese mensaje de Cristo y recibe el don del espíritu se integra en la comunidad de creyentes no es tan difícil resumir el querigma no es tan difícil y lo que hay hoy en la iglesia son distintas maneras de presentar ese querigma entonces por eso cité los neocatecúmenos ellos a través de sus catequesis van a decirle eso a la gente con textos bíblicos con testimonios de una manera concreta aplicada la realidad de la gente a la que le hablan ellos van a plantear eso un buen seminario de vida en el espíritu que es la terminología que utiliza la renovación carismática es la misma idea como empieza el seminario de vida en el espíritu usualmente empieza con la charla sobre los falsos rostros de Dios quizás usted tiene una idea de un Dios cómplice o tiene la idea del Dios bombero tiene la idea del Dios castigador y a lo largo de las distintas predicaciones del seminario de vida en el espíritu que es lo que le van a decir quien es Cristo que es convertirse que quiere decir el don del espíritu santo que significa ser parte de una comunidad ábrase entonces usted a esa acción del espíritu abra su corazón hoy si escucháis su voz no endurezcáis nuestro corazón es predicación entonces que hace la renovación carismática eso mismo que hace por ejemplo el movimiento de cursillos de cristiandad la misma operación solo que no lo ofrecen en catequesis semanales como es el estilo frecuente de los neocatecúmenos sino que se llevan a la gente para un lugar donde puedan desconectarse un poco donde puedan dejar un poco el ruido a un lado y donde puedan disponerse mejor para recibir el impacto de la palabra entonces el fundador de los cursillos de cristiandad hablaba de los rollos esa es una palabra que en principio es despectiva en España un rollo un rollo patatero un rollo que es pues es un discurso largo entonces el decía pues yo tengo unos rollos ustedes pueden parecer aburridos pero yo tengo unos rollos y los rollos que son era un modo de quitarse esa burla de encima y de avisarle a la gente aquí lo que va a haber es predicación y entonces hace una predicación entonces cada rollo que es una predicación predicación para decirle a la gente que que Dios nos ama que arrepentirnos del pecado tiene mucho sentido que volver hacia Dios es encontrar otro modo de ver la vida entonces los cursillistas hablan de la vida de colores esa es la expresión que ellos utilizan y tienen su canción que dice que de colores y bueno la vida se volvió de colores porque yo antes veía la vida en blanco y negro ahora ya veo la vida de colores ya veo la vida de otra manera los retiros ignacianos cuando se dan bien sobre todo los retiros ignacianos que son una oportunidad de oír predicación de oír la voz de Dios para que resuene esto que estamos haciendo los retiros espirituales aunque no son exactamente que erigmáticos son el mismo ejercicio hay que oír la fe viene de la predicación con esto que estoy subrayando estoy subrayando que la predicación tiene un lugar importantísimo en la iglesia y estoy subrayando que predicación no es únicamente la homilía a veces creemos que el único espacio para predicar es la homilía yo me atrevo a decir esto que quizás alguno esté en desacuerdo eso es lícito yo me atrevo a decir esto el sacerdote que tiene como única predicación la homilía creo que le falta desarrollar una buena parte de su ministerio porque fíjese usted que una catequesis catequesis sacramental que es predicación si usted mira en cuantas oportunidades la gente está atenta a lo que usted va a decir padre pues yo creo que este texto de San Pablo tiene que despertarnos cuando invitan a un sacerdote a una actividad siempre lo ponen a hablar verdadero o falso uno siempre tiene que hablar porque tiene que celebrar la Santa Misa o porque tiene que hacer una bendición o simplemente padre párese ahí díganos denle un saludo mire si hay gente en esta tierra que tiene oportunidad de ser escuchada somos nosotros nosotros mire me hablan de mucho más de cien yo creo que son ciento cincuenta ciento sesenta cuantos sacerdotes en la arquidiócesis ciento setenta ciento ochenta dicen del orden de ciento ochenta calcule usted ciento ochenta y multiplique por los miles de personas que usted tiene oportunidad de hablarles cada semana yo creo que es difícil encontrar un sacerdote que no tenga a lo largo de su semana mil o más personas que hay muchos que tienen mucha más gente pues la multiplicación es muy sencilla a mi por lo menos ciento ochenta por mil me da ciento ochenta mil eso significa que si la arquidiócesis de bucaramanga toma en serio aquello que nos dijeron los obispos en aparecida es decir si nos declaramos en estado de misión que eso a veces se vuelve solo como un eslogan pero si verdad vivimos en estado de misión si verdad nos volvemos nosotros en primer lugar discípulos y misioneros usted calcule lo que es impactar ciento ochenta mil personas cada semana con la posibilidad de retorno porque las mismas personas vuelven y eso significa que usted puede insistir perfilar aclarar profundizar yo creo que cuando Jesús cuando Jesús el Señor nos pregunte que hicimos con nuestro ministerio una parte importante ese examen va a ser aprovechaste todos esos micrófonos que te di aprovechaste todas esas ocasiones donde la gente se calla levanta su mirada y se pregunta y ahora este que va a decir y ese este eras tú ese es el momento ese es el momento en el que una palabra sabia ungida oportuna una palabra que como decía Pablo VI sea palabra de testigo ese es el momento en el que la palabra de un testigo puede hacer maravillas un sacerdote al que aprecié mucho de la arquidiócesis de Bogotá fue profesor mío de doctrina social nos dejó muy buenas bases lamentablemente falleció hace ya unos años el padre Jairo Nicolás Díaz por si alguien lo conoció nos hizo mucho bien en su momento a mí me gustaba mucho la manera como él nos explicaba lo que tenía que ser la misión de la iglesia el padre Jairo Nicolás nos decía mire la gente si usted les habla por la tarde la gente tiene que sentir que usted pasó la mañana con Jesús que la palabra suya hermano tenga la frescura la lozanía la fascinación el encanto entonces claro lo primero que se necesita es que el sacerdote esté fascinado que esté enamorado de la palabra de Cristo lo que se necesita para que su palabra sea contagiosa es que esa palabra sea la palabra que se ha masticado que se ha rumiado que se ha saboreado por eso de la calidad de nuestro encuentro con el Señor viene proporcionalmente la calidad de nuestra predicación eso no puede fallar y la gente no es tonta y creo que cada vez es menos tonta y la gente se da cuenta me gusta mucho una expresión que utiliza Monseñor Omar Alberto compañero mío de estudios entre otras cosas en una parte de mi formación el actual obispo de Tibú Dominico El Monseñor Omar Alberto tiene una expresión que a mí me gusta él dice la gente se da cuenta cuando uno está recitando uno está recitando el papel entonces lo primero que se necesita esta es una ley básica de toda oratoria pero especialmente la oratoria sagrada lo primero que se necesita para que usted impacte en los demás es que usted haya sido impactado por la palabra ¿qué palabra tiene ese poder en su corazón querido hermano? ¿qué palabra de Cristo lo deja usted pensando? ¿qué palabra de Cristo se le ocurre a usted cuando el semáforo tarda en cambiar? ¿qué palabra de Cristo viene a su memoria cuando usted está sentado esperando allá en el consultorio del odontólogo? ¿qué palabra de Cristo tiene poder en su memoria y en su imaginación cuando usted camina por un parque? ¿qué palabra de Cristo viene a su recuerdo cuando usted está sentado con unos amigos quizá tomando una cerveza quizá compartiendo una hamburguesa? ¿qué palabra de Cristo está tan adherida a su recuerdo que usted sienta que no puede desprenderse de ella? no fue esa la experiencia que tuvo por ejemplo Jeremías ¿te acuerdas cuando dice yo trataba de callarme pero es que era un fuego era un fuego dentro de mí él sentía que se quemaba por dentro entonces miren las oraciones que hagamos por la renovación de nuestro ministerio padres queridos pidamos pidamos al Señor ese fuego pidamos al Señor que nuestra palabra salga incendiada que nuestra palabra sea capaz de devolverle temperatura a un mundo que como dice la canción de Adviento el mundo muere de frío pues si Señor el mundo se muere de frío que nosotros vamos a tener una palabra convencida una palabra enamorada una palabra quemante esa clase de palabras que la gente se lleva y así por darles un poco de celos espero que les pueda producir un poco de celos a ustedes les voy a contar una historia de un protestante un protestante que no se llama Lutero pero acuérdense que Lutero ya se mudó a su parroquia eso no se le puede olvidar este es un protestante gringo este protestante gringo no sabía ni una sola palabra de ruso nada no sabía nada de ruso y no se por que razón aterrizó en el aeropuerto internacional de Moscú bueno este gringo misionero evangélico toma un taxi para ir a su hotel el taxista como es natural en esas circunstancias sabe algo de inglés todos esos taxistas que están en aeropuertos internacionales siempre saben algo de inglés entonces medio hablando en inglés le dice el gringo este le dice al taxista se ponen a conversar y entonces el taxista le pregunta ¿y usted para quien trabajo? y el le dice yo trabajo para el mejor empleador del universo usted ¿cómo sabe eso? le dice el taxista no solo lo sé estoy absolutamente seguro trabajo para Jesús el Señor ah el taxista dice ¿qué tipo de loco será este? trabaja para Jesús el Señor ah bueno está bien y entonces el evangélico empieza a preguntarle al taxista usted ¿usted cómo dice Jesús en ruso? ¿usted cómo dice Señor en ruso? ¿usted cómo diría Jesús es el Señor? a ver repítamelo otra vez pero dígalo con fuerza pero dígalo convencido para yo aprender cómo se dice en ruso ¿cómo se dice Jesús es el Señor? mejor dicho ya el taxista iba gritando en cada semáforo Jesús es el Señor y el gringo aprendió a decir Jesús es el Señor Señor en ruso yo no lo aprendí porque no soy gringo porque no soy evangélico porque no iba a Moscú pero el gringo aprendió a decir Jesús es el Señor y cuando se despiden le aprieta la mano como hermano y como amigo y la despedida ¿cuál fue? Jesús es el Señor y le dice el taxista Jesús es el Señor oye hay gente que no pierde tiempo hay gente que no pierde tiempo yo digo quizás los métodos evangélicos uno puede burlarse porque lo más fácil en esta tierra es burlarse entonces si la gente es muy devota de la Virgen hay unas viejitas ahí que tienen callo en la rodilla viejitas amargas murmuronas no sé qué esas viejitas no les pueden creer nada después aparecen los carismáticos puro aplauso pura bulla no les puede creer nada llegan los neocatecúmenos ¡ay! llegó el flamenco no señor tampoco se le puede creer nada a los neocatecúmenos somos expertos en burlarnos de las iniciativas pastorales de la gente y yo creo que la pregunta que le tendrían que hacer a uno es ¿y usted qué? no, yo soy el encargado de burlas de las quidiócesis burlese de los cursillistas porque son de colores burlese de los carismáticos porque todo se les volvió lenguas burlese de los neocatecúmenos burlese y burlese ¿y usted cuándo evangeliza hermano? ¿usted cuándo va a empezar a evangelizar? ¿dónde están sus convertidos? mal que bien los tales evangélicos hacen lo que pueden deja más confundida y loca la gente pero bueno allá hacen algo y los carismáticos pues también como un pueblito en Valledupar donde solo había un grupo de oración y había dos viejitas carismáticas y la una tenía lenguas y la otra interpretaba y cuando estaban de pelea entonces la que interpretaba le decía a la que tenía lenguas ahora no le interpreta no, de esas historias hay muchas pero verdad nosotros como curas como sacerdotes tenemos una facilidad para despreciar y para burlarnos de todo y no solo de los grandes movimientos también nos burlamos de lo que hace el otro en la otra parroquia si el otro bendice agua porque bendice agua si no bendice porque no la bendice claro que yo pienso que en algún momento la conferencia episcopal de Colombia o por lo menos el arzobispo de Ucaramanga tendrá que sacar un documento explicando que es lo que se puede y no se puede bendecir porque yo ya a veces no sé a veces no sabe uno porque le sacan agua aceite sal no se que más cosas y lo que no se bendice toca exorcizarlo entonces yo digo bueno y si exorcizo lo que había que bendecir y bendigo lo que había que exorcizar luego a mi quien me quien me compone a mi bueno yo se que hay malos entendidos yo se que hay burlas y también nos burlamos de la religiosidad popular porque expertos en burlas nosotros no eso de la religiosidad popular eso ahí no hay nada no hay nada ahí no pasa nada eso es puro fetichismo yo creo que una conversión interesante en un presbiterio tan grande y de tanta influencia como este una conversión interesante es que hagamos el ejercicio de menos burla y más construir el otro está haciendo algo quizás no lo hace perfecto a través de todas estas misiones y predicaciones donde el señor yo pienso que me pone y la comunidad me envía yo me he dado cuenta que hay muchas cosas por corregir en la iglesia ni más faltaba pero yo he aprendido a admirar yo admiro la tenacidad de los neocatecúmenos y su sinceridad su honestidad y yo admiro el amor a Dios que tienen los carismáticos además de que yo mismo debo mucho de mi experiencia vocacional a los carismáticos eso de que hay gente que se pasa una noche bendiciendo a Dios alabándolo diciéndole que es precioso que lo aman y no se supone que el experto en amor debiera ser el sacerdote porque el sacerdote es siempre el que primero se acuesta en las vigilias todos los laicos que tienen que trabajar al otro día pasan la noche de claro en claro y salen así con los ojos trasnochados y enrojecidos pero con una sonrisa porque el Señor se glorificó y mientras tanto el Padre por allá tratando de levantarse estos tipos bullosos no dejan dormir entonces fíjense que nosotros tenemos que convertirnos nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé amor en serio que nuestro amor sea serio porque luego llegan los otros que no se quitan el clergyman para nada ¿no? porque también la iglesia tiene su gente los llaman de derecha ¿no? entonces aparecen los de tal o cual comunidad de derecha y esos los señalamos y no sé qué porque para eso para señalar y para burlarnos ahí estamos pero Romanos 10.17 cae sobre nosotros llamándonos a conversión y su predicación y sus convertidos quiero anotar un poco llegando al final de esta reflexión hermanos quiero anotar que también pertenece a la predicación la consejería o sea la predicación personal y muchas veces esa es la predicación más eficaz un consejo oportuno una palabra oportuna que salga de su boca padrecito que salga de su boca pero como saliendo de la boca de Jesús una palabra bendita luminosa que usted le regale a una persona puede salvar una vida puede rescatar gente y lo que decimos de la consejería vale mucho más para la confesión está clarísimo que la confesión no es dirección espiritual eso ya lo sabemos y el modelo principal de la confesión no es la confesión larga esa no es ese no es el primer analogado cuando se habla de confesión pero también es verdad que en la confesión uno puede aclararle muchas dudas a una persona puede darle un consejo preciso entonces fíjese que si nosotros practicamos la confesión no simplemente como un oficio sino verdaderamente como una celebración como una liturgia en eso yo no sé yo pienso que estamos muy muy quedados muy cortos en muchas partes todavía vivimos la confesión la vivimos mucho como un trabajo como un oficio y como un oficio pesado que hermoso que nosotros pudiéramos recuperar la verdadera espiritualidad del sacramento y la reconciliación para vivir ese sacramento como una liturgia una liturgia del amor redentor de Dios pero es una liturgia muy especial que se celebra entre dos personas propiamente se celebra entre Cristo y el penitente y nosotros casi que somos más espectadores de la misericordia que otra cosa entonces ahí tenemos que renovarnos y ahí hay una ocasión muy grande de predicación en los medios de comunicación mis hermanos cuánta predicación se puede hacer estas charlas las estamos grabando en audio y en video precisamente por eso yo era el más escéptico con este tema del video yo era el más escéptico yo decía pero quién va a ver eso a quién le interesa ver la gente mira otras cosas no señor aquí donde usted ve aquí donde usted ve estamos hablando de centenares de suscripciones al canal que yo tengo en internet centenares y según los datos que me da Google son más de dos mil reproducciones todos los días cada día más de dos mil personas ven videos de unos y de otros de los que yo he puesto ahí en ese canal dos mil personas claro si usted compara con los videos de Gangnam Style o si usted compara con videos de cantantes o de actores la iglesia católica está pero en cero estamos pero tan pobre sola porque así como yo les hablo de dos mil reproducciones yo veo unos canales católicos mucho más elaborados y a veces los videos cincuenta sesenta setenta reproducciones es decir la iglesia tiene que recorrer mucho camino en esto de los medios pero aunque dos mil sigue siendo un número tan pequeño a mi me llena de alegría porque yo digo uno de sacerdote no siempre tiene la oportunidad de predicarle a dos mil personas todos los días y eso es en solo videos luego cuando empezamos hace como doce años empezamos una lista de correo que es la que ya ahí está el computador para los que quieran anotarse una vez más oiga empezamos esa lista de correo yo dije pero a quien le puede interesar eso esta semana mientras estábamos aquí en retiros hemos superado veintiún mil quinientas suscripciones diarias por supuesto que no todo el mundo va a leer eso llegará a muchos buzones y nadie lo lee pero veintiún mil quinientos algo significa algo se está haciendo entonces fíjense que son canales también de que de predicación en una arquidiócesis distinta de esta cuando toca decir cosas así poco amables uno saca ejemplos de otra parte en otra arquidiócesis que no fue esta una periodista católica me decía lo siguiente padre me están dando cinco minutos para la iglesia en el canal regional cinco minutos todos los días no todos los días no de lunes a viernes cinco minutos en el canal regional y le he dicho esto no es mentira yo podría dar los nombres y le he dicho ya a siete padres y ninguno puede ninguno tiene tiempo oiga los canales diciendo interesante tener una cosa de iglesia y abren el espacio y los cinco minutos y ya le habían dicho a siete sacerdotes y no no encontraban un sacerdote que hiciera cinco minutos de video todos los días será que estamos tan terriblemente ocupados que nadie puede hacer eso bueno al fin se pudo colaborar un poco con ese canal durante meses y meses gracias a Dios pero es para contarles como puertas de predicación hay muchas y cuando el amor es grande la creatividad florece usted sabe quien es el patrón o los periodistas no si sabe o no sabe san francisco de sales que lo tenemos mañana precisamente y sabe porque es patrón de los periodistas porque él estaba en una ciudad protestante en una época en la que no había facebook ni había twitter ni había ninguno de esas redes sociales entonces sabe lo que se le ocurrió a él los folleticos los volantes san francisco de sales en la ciudad de ginebra empezó a deshacer los prejuicios contra la iglesia católica repartiendo volantes donde el amor es grande la creatividad florece hermano usted fue ungido usted es sacerdote usted tiene usted tiene de donde el espíritu santo no hace clones hace maravillas el espíritu santo está en usted querido padre usted no tiene que repetirme ni a mi ni a nadie usted no tiene que fotocopiar a nadie ni repetir a nadie pero usted desde la gracia y la unción del espíritu santo usted puede dar testimonio del amor de cristo usted tendrá su propio estilo a mi el señor me ha llevado mucho por el asunto de internet bueno ese soy yo usted tendrá el suyo usted hará lo suyo pero de por dios no se guarde ese tesoro alimente como le decía pablo a timoteo reaviva el don que recibiste por la imposición de las manos ese es un retiro espiritual que es lo que nos está diciendo el espíritu santo en este retiro que reavivemos el don que usted recibió ese don no para enterrarlo lo sacó para ponerlo a trabajar como en la parábola de los talentos vamos en el nombre de cristo a poner a trabajar esos dones vamos a dejar que ese espíritu sea fecundo en nosotros porque la fe viene de la predicación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo y al espíritu